Hola, hoy es mi último día en Londres y voy a hacer los últimos recados, voy a Camden otra vez, en el septum. Ay, está empezando a llover. Y voy a entregar las últimas cosas de performance without borders. Luego vendré, cogeré la maleta y me volveré a ir. Y mañana ya estaré en Bangkok. Bueno, estoy cambiando como tres veces de tren y tardaré una hora. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hostia! ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Qué haces? ¿Pintar? Pues sí, dejamos un cacao con esto rápido. Nada, pues nada, acabando los toquecitos y todo eso. ¡Qué largas están! Ya ves, trae esto en ahí loca. ¡Ay, qué nervios! ¿Me quito este? ¿Me voy a poner otro chiquito? Sí, pues sí. Déjatelo quítalo por ahora. Sí, me pongo luego. Sí, pues lo ponemos ahí. Me va a poner mucho lo que me han dicho que hay una pinesita. Ya, ahí es, ahí es donde va el caliente hecho. Aquí lo viene. Joder, tía, que me preguntes eso todo ahora. Oye, cuando gire la bolita, acuérdate de coger la bola aquí a la izquierda y luego a la derecha, ¿eh? Cuando la tiras, ¿sabes? Con la otra, ¿eh? Se sirven de mi viento. Tranquila, mujer. Vamos a salir del un poquito. Y la lengua duele más, ¿verdad? ¿Has visto el metro? Qué castigador es. Joder, hace un poquito. Bueno, el de la lengua, no. ¿Cuál duele más? ¿Este me va a doler más? Sí, hombre, duele más el de la lengua. Ah, vale. Sí, me tardaba en curarle la lengua y todo eso, ¿eh? Me olvidaba que ella me analizó un poco de toncilla para hablar, ¿no? Sí, me la rompí dos veces. Bueno, a ver, me he cansado. No, es que te cuento. Cuando la gente se rompe el tabique, pues como se te suelda ahí un poquito, pues te ocupa un milímetro o dos, ¿no? Se me ha roto dos veces, ¿eh? Bueno, tendrás tres o cuatro milímetros de... Pero bueno, el rollo es que se mueve un poquito el hueso hacia abajo, ¿vale? Entonces ese par de milímetros que coge de aquí, los incrementan aquí. Entonces entra en la parte de la pielecilla esa, ¿vale? ¿Sabes? ¿Por ahora me sigues? Sí. Entonces el rollo es que cuando lo hagamos, el hueso hace un poco de presión en el aro, normalmente pasa eso, y hace que el aro se levante un poquito para atrás, o sea, que se quede así para atrás. Entonces eso luego, lo que normalmente se hace es locuras normal, o sea, las que tendrás que tendrás así, lo puedes subir para arriba si quieres, o sea, para entrar dentro y no se te ve, ya está. Lo dejas curar y cuando se te cure, empiezas a jugar con él, pero tienes que ir apretando un poco contra el tabique, entonces va a ir comiéndose un poco el tabiquillo. Eso es normal, luego a veces no pasa nada, a veces se ve bien, pero eso es lo que suele pasar. Voy a hacer lo mejor que pueda, pero que vamos, que es difícil, porque como no es muy simétrico, que se quede recto va a ser casi imposible, vamos. Pero vamos, si no, no te importa, probamos, lo hacemos y ya está y no pasa nada. Claro, está bien, hombre, tranquila veces, si no hay... ¿Tú tienes a nadie bien? En una tienda no, hombre, solo hay que lo empiezan, no pillamos con eso. No entiendo. Venga, este lo va a dañar un poquito para cuando lo vaya a tratar. Vamos seguros aquí bien. Ahora preparamos la agujica y toma aire. Vuelta. Venga... ¿Qué tipo ya está hecho? Hay que poner la pollica. Hay que coger la pollica y la ponemos y ya está volviendo. ¡Mira, te la cae la vida! ¡Esto es el tasterio, oye! ¡Esto es el tasterio! Está bueno, hombre. Gracias. Está tenado, hombre. A mí me quedó un poquito de eso y ya está. ¿Se acertó? No. Pero normalmente tienes que picarte a la boca, que suele quedar ahí. Es agua, ¿sabes? Lo puedes quedar en su vida. Perfecto. Ahora te empiemos la línea esa debajo de la nariz y ya está. Sí que te queda bien, quédate al espejo. Quédate al espejo, quédate al espejo. ¡Va una, que ya está ahí! ¡Oh, gracias! Me voy a Kentistán ahora, ya tengo el septum y ya será la última misión, espero. ¡Oh, gracias! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Lo has hecho! ¡No! Yo estoy terminándome la bebida para irme y ya está, yo creo que todas las misiones han sido cumplidas. ¡Suscríbete al canal! Este no es lo esperado que tú crees. Ya estoy llegando a casa. Creo que me he destemplado o algo porque tengo un montón de frío ahora. Bueno, está fresquito. Voy a hacer la maleta ahora. Solo me puedo llevar una maleta así que tengo que tirar algunas cosas. Y mis amigas se acaban de mudar antes de ayer. Así que está toda la casa como con cajas. Cajas, maletas, maletas, cajas. Bueno, así que barrio nuevo, casa nueva. Vida nueva. Vida nueva. Hola, bonito. Hola. Que te caes. Oh, este es so cute. So cute. No, no le conozco Ves, los gatos de aquí Son bastante Sociables No como en Tailandia En Tailandia yo creo que no Los humanos no les hacen caso Entonces ellos tampoco hacen caso No lo sé Son teorías Ay, voy a echar de menos esto Quiero ir a Tailandia ya Pero voy a echar de menos a mis amiguitos El frío no lo voy a echar de menos ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No disimulen Ya me voy Ya estoy esperando Creo que estoy en una parada De distancia El aeropuerto Es la terminal 2 Creo que nunca he estado en la terminal 2 No lo sé Siempre voy a la 4 Y en otras 2 horas Mi vuelo sale Estoy cansada Estoy nerviosa Ya voy a embarcar Me han pagado Porque no tengo la visa Y bueno Les he explicado Que necesito Solo la de un mes A ver ¿Qué me dicen luego? ¿Qué me dicen luego? Descubre Ladies and gentlemen Welcome to the border Hank Así que no has Tienes la tensión El aeropuerto Camo Tienes la tensión Lo那個 Así que nosнить Cycl쪽 Tienes la tensión Tienes la tensión Je El aeropuerto